Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta Solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fli, de Facility, en mi servidor Privado, con gente que ha entrado a través Del link que he puesto por Twitter, como bien sabéis Y veamos A botar el mapita, claro Uy, Carol, te mando un beso, un saludito y un abracito enorme Que acabo de ver que llevabas uno de los ítems Del canal y no me había dado cuenta Y bueno, en el centro no hay nada Lo primero que he visto Así que vámonos a algún lugar Que pueda ser medianamente complicado Como pueden ser las gemelas Que tenemos a un compañero Por aquí, vamos a aprovechar Para hackear con él Y bueno, mira, justo, Carol es la bestia Nivel 139 Salvo un nivel Todos son bastante altos Así que bien por ahí, podemos ayudarnos Lo suficiente, que bueno, estoy segura De que con Anto también Pero A ver, ¿qué tal? Porque uno nunca sabe Qué susto Oye, se parecen bastante En cierto modo, ¿no? Quiero decir Salvo las puntitas blancas No, vemos muchos aquí Bueno, aprovechemos Que le ha dado a uno Para salir con lata No, le dio a dos No te lo creo Bueno, no pasa nada Vamos a observar A ver hasta dónde Lo llevan y así Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ven, ven, ven Vamos, vamos, vamos Yo te abro por aquí Corre, corre, corre Ahí está Ahí está Lo ponemos a salvo Por lo menos Sabemos que no le va a pasar nada Y ahora nos vamos Por el otro lado Perdón por tardar un poquito Pero así asegurábamos Por algún Lugarcillo A alguien Pero bueno Oye, soy una heroína Espectacular Quiero decir He salvado a los dos compañeros A uno de la cápsula Y al otro de las garras De la bestia Que si lo hubiese visto Podría haberle dado de vuelta Así que Nada, nada Súper Escúchame Digo, estoy Estoy oyendo A la bestia ¿Dónde están los ordenadores? No encuentro ninguno Van a estar todos juntos Van a estar todos juntos Por la zona de las oficinas Me lo estoy viendo venir Entonces deberíamos de ir para allá Pero bueno Como así somos Nos quedan tres Está este Acabo de ver como Estaba la luz de la bestia Y alguien más por allí Así que a lo mejor Vemos como encapsula a alguien En breves instantes Perdimos a un compañero Por eso tenemos tres ordenadores En lugar de cuatro No hombre, no Venga ya Venga ya O sea, está viendo a este aquí Y aún así va por mí No, raro ¿Qué acaba de suceder ahí, Carol? No voy a decir que no ha sido extraño Que tenía al compañero Totalmente de frente Que seguía hackeando Y vino a por mí No sé Uy, 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 uy Vale, vale Al final Huyendo del compañero Porque la bestia también Se está alejando Ah, digo Capas Conseguimos Escaparnos Ay, 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 ay ¿Qué hace? Bah, no te creo Qué mala suerte Te digo Pero no pasa nada Vale Nos acaba de ver Saliendo de aquí Ay, no te No Fatal Fatal Lo estoy haciendo fatal Ya me he estresado Pero bueno Creo que Han salvado por aquí Ya no está nadie Así que Ni tan mal Vamos a esperar A ver En dónde termina poniéndome Que parece ser Que es arriba En el centro Pero bueno No se me ha ido Casi nada de vida Así que puedo estar Tranquila Supongo Ahora la bestia Se irá Y bueno Esto se va a despejar Un poquito más Que lo de antes Ha sido como muy rápido Muy todo Y casi no ha dado tiempo A moverse Demasiado Qué mal Que nos hemos quedado Con uno menos Por lo menos Han estado hackeando Porque un ordenador Sí que ha bajado Vale Ambos venían por aquí Nos vamos Por este ladito Y ordenador No 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 A ver Yo abro Perfecto Terminamos de hackear esto No Pero ellos No Ellos tampoco Vale Pues digo Ha bajado una ordenadora A lo mejor lo que hicieron Fue terminar este Pero no Nadie llegó Vamos a intentar Llegar nosotros Esto es un despropósito Total Te lo digo Vale Tú vas por allí Yo aprovecho Voy por este camino Bueno Qué mala suerte O sea Es que no sé Si estamos cogiendo Los peores caminos Que existen O qué demonios De verdad O la bestia Está todo el rato Por medio Veamos Sigo teniendo Bastante vida Y vienen De salvar De salvar Desde allí No soy yo Si yo hubiese sido La bestia Si me hubiese Encapsulado Aquí creo que hubiese Hido un poco más Para allá Para complicárselo Pero bueno A lo mejor de camino Ahora A ellos Los encuentra Ya cuando La vida va por ahí Ya empiezo A sufrir un poco Vale A ver Me da igual Que haya ordenador ahí Quiero decir Tenemos estos dos Por aquí Medio hackeados En realidad ¿No? A este ¿Cuánto le queda? Vale Este está como que Por el principio Realmente Y a este Le queda bastante Menos Que es el que Tenemos que hacer Lo que le queda A este Es lo que tiene aquí El más o menos Entonces Vamos a terminar Con esto Ahí está Yo no te lo De verdad Carol A ver Me tienes que explicar Tu truco Porque no es normal Hija mía Que vayas siempre Por donde estoy Estoy ya No sé Está siendo raro Vaya por donde vaya Ahí está Carol Es impresionante O sea Y es que ni me vio Porque la puerta Estaba cerrada Pues nada Muertísima Me he quedado Ay Que lástima Mira Seguro que si llega A coger algún No sé Si se llega A cerrar En alguna curva O algo Hubiese llegado Que pena Que pena De verdad Lo digo Cuando uno Está tan cerca De salvar a un compañero Y no lo consigue Da mucha rabia Y bueno Por lo menos Ellos hackean No te lo creo Podemos tener Tan mala suerte Pero en lugar De lamentarte Ay Me pone muy nerviosa Cuando la gente Así suele empezar O sea Si te haces así rápido Y te vuelves a colocar Vale Pero cuando empieza Pues no Hackea Muévete Por Dios Que la bestia Está de camino Porque acaban de fallar Pero bueno Si este la mantiene aquí Un rato Entretenida Me salía solo La palabra despistada Él puede aprovechar Para hackear Pero bueno Aquí ya No pero igual Si la tiene Por otro lado Yo creo que lo va a conseguir Pero o sea No sé Yo no sé Si lo que ha pasado Hoy ha sido Mala suerte Casualidad Que La bestia Sabe demasiado O que yo he estado Bastante Que acabas No Tú acabas de hacer algo Muy raro Porque te has quedado ahí Pero a la vista Has llegado algo rarísimo Pero que yo esté En un punto Y que la bestia Siempre aparezca En ese punto Cuando incluso En otras ocasiones No en esta última Pero en la primera Si había otro compañero Justo delante suya Ya ha llegado Un momento En el que ha pasado A ser raro Le salvó Hola Impresionante Ha sido eso Te lo digo No no fue para No 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 Lo van a tener Muy difícil Creo yo Le ha visto Carole Está escampando No Ahora sí que le vio Ahora sí que le vio No 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 Tendría que haber escapado Porque ya total En fin Ha sido todo Un poco raro Ha sido todo Un poco desastre No he entendido Muy bien Las situaciones Que hemos vivido Yo siento Ya hemos jugado Otras veces Con Carol Si no me equivoco Pero en esta vez Puntual He sentido Algo raro Como si tuviese El volumen Muy alto O algo Es que no lo sé Pero Como que Se dirija Directamente Es que Por más que una persona Tenga bastante nivel Y uno puede decir ¿Sabes jugar? Hay situaciones Muchas veces Que son un poco raras ¿Vale? Y pues Uno las nota Que puede decir Que es así O puede decir Que no Y puede tener Toda la razón Del mundo Pero Es que me parece Demasiada casualidad Tipo Que uno vaya A brunlar Y justo La bestia Aparezca ahí Y no en una En dos Ni en tres Sino Siempre Constante Cuando Lo más normal O el camino Más fácil Es otro En lugar de ese No sé No sé Sinceramente Me ha parecido Bastante rara La situación Me gustaría analizarla Luego cuando vaya A editar el vídeo Lo veré Pero me ha parecido Una situación Bastante rara Pero bueno La bestia La ha jugado muy bien La mala suerte Es que hemos tenido Uno menos Entonces pues No hemos podido Hacer gran cosa Pero nada Lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Liqueame Déjame un comentario Adiós